Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cinta, la plata, con un paso, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, pasa y la mami De eso se trata, si tú eras mi gata Tiremos la plata, yo gasté una mamá Con una como usted, yo loco como tener mi bebé Es que nadie tiene lo que tú tienes Tiene mi medicina, si tiene mi bebé Ven, caile, ve, cocaime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la